...de vigilancia para el pago de los jubilados, pero no todos, pero no todos y tocando el punto anterior quiero contarles algo para que sepan, aquí se paró un asambleísta y propuso nuestra resolución dando un listado de nombres a que forme esa comisión de los jubilados. Si saben a cuántas sesiones ha asistido ese asambleísta de la comisión, una, sólo la que se formó y no la hemos visto ni de chiste en la comisión de los jubilados. Alberto Arias, yo no tengo ningún problema en decir nombres y apellidos, yo soy frontal y digo las cosas de frente. Y eso es lo que está pasando. Y apoyo a que se haga esa reestructuración de las comisiones, porque hay comisiones y hay asambleístas que sí vinimos acá a trabajar sin ver horario. Y no se diga en un caso humano como de los jubilados, en donde trabajamos con Cristina Reyes, es miembro de esa comisión, y apoyamos nosotros como bancada, como bloque, este proyecto de resolución. Es importante también que sepan que aquí estamos hablando de un consejo directivo del IES, un consejo formado ahorita por dos personas. No pueden nombrar el tercero. No hay el reglamento. Eso tenemos que trabajar urgente en la asamblea. Y también se tiene que enmendar la constitución para que ese consejo directivo del IES sea sujeto de control político de la asamblea nacional. Acabamos de pasar mes y medio, sacándonos del aire, recibiendo pruebas de oficio, pruebas de cargo, de descargo, en el tema del juicio político al superintendente de bancos, que en el fondo era un juicio al consejo directivo del IES por haber incumplido. Lo que pasa es que él no controló. Él no controló. Y como no es sujeto de control político el consejo directivo del IES, teníamos que irnos contra el superintendente de bancos. Y ahí nos dimos cuenta de que la fiscalización no debe ir solo encaminada a sancionar, a destituir, a censurar. Tiene que buscarse las reformas para que no vuelva a pasar, pues. Que no venga otro irresponsable a hacerse cargo del IES. Que declare reservada las cuentas. Que no reconozca la deuda. Y a ese señor no le ha pasado nada, pues. Ese señor debe estar tranquilito en su casa o quién sabe en dónde. El IES es de los afiliados. El IES es de los jubilados. El IES es de los jubilados. Y tiene que ser sujeto de control político de esta asamblea. Presentaremos en los próximos días un proyecto de enmienda constitucional para tener esa capacidad y que no vuelva a ocurrir lo que ha sucedido. Simplemente para terminar, Presidenta, el apoyo a este proyecto de resolución de parte de nuestra bancada. Y más que nada, más que sea un tema legal, es un tema humano y un tema legítimo de reconocer que jubilado tiene que ser sinónimo de júbilo, de alegría y no sinónimo de andar mendigando por una atención médica o porque le paguen lo que se les debe. Muchas gracias, colegas asambleístas.